¿Dónde te has ido? Yo me siento... no, normalmente acá. Las vi atrás. Y ya es cuando me paro y explico en el previsor. Después de dos años de recorrer Antioquia, porque mi trabajo me toca ir por los municipios del departamento, descubrimos que había una falencia en educación y nuevas tecnologías. Los niños estaban acondicionados, tienen sus colegios, los jóvenes también, pero a los papás y a las mamás nadie se les acordaba que les tenían que enseñar. ¿Usted qué sabe? ¿Qué estudia? Y empezamos a ver que los adultos se acercaban a preguntar. Y después, profe, usted me puede dar una explicacióncita, por mucho miedo que le tienen a preguntarle a los hijos, porque no hay tiempo. ¿Dónde es el programa para mamás y papás? En la Secretaría de Antioquia. ¿Qué hacen? Es un poquito artesanal, pero nos ha funcionado muy bien. Yo grabo pantallazo por pantallazo. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Qué es lo primero, tal, segundo, tercero? Devolviéndome, haciendo pruebas, qué es lo obvio, qué no es lo obvio. Y lo monto en una presentación, que me la sé pues ya de memoria. Listo, entonces, encendemos el computador, que a mí me gusta mucho el símil que ha hecho Héctor, que es la parrilla del fogón. Sí. Primero la parrilla. Luego, acuérdense, hundimos la parrilla del fogón, suena la musiquita, entramos al pollo de la cocina. Y vamos al bus. Vamos a tomar el bus, que es Google Chrome, en este caso, rojo, amarillo, verde y azul. Damos clic. Me he dado cuenta de que para papás y mamás es chévere porque no me tienen que ver para preguntarme. Ya he aprendido una mala de correo y por el correo me preguntan de todo. Me llaman, me dejan razón fuera de la secretaria, en mi casa, en el celular, me mandan mensajes de texto. Pero no se enfrentan a una clase donde alzan la mano y todo el mundo sabe que ellos no saben. Serán más cinco pasos para navegar el mundo. Pero cinco pasos para navegar el mundo se vuelven 19 pasos muchas veces, son 20 pasos. Sino que cinco es para que la gente memorice mejor. Primero, encender el computador. Segundo, ingresar a internet. Tercero, Walter Wilson y Wilfer, o Walter Wilson y Wilfer, punto facebook.com. Cuarto, usuario y contraseña. Recuerden que la contraseña no se le da nadie. Quinto, poner mensajes. Pero son 20 pasos realmente. Lo que pasa es que cuando tú te memorizas cinco es mucho más fácil que decir 20 pasos para navegar el mundo. Mi mamá me dice, Saris, pero entonces yo entré a Google o a Facebook y dónde doy la contraseña y qué es la contraseña. Y mi correo es www, no mami, no es www. Entonces cuando uno se empieza a llenar como de desespero, yo creo que lo primero es despojarse de impotencia. Y sí entienden, como el desespero, es que la impaciencia nos colmó la vida, nos llenó la vida y nos terminan en peleas campales con los papás. Es que no entendés, es que te lo he explicado 20 veces y quién sabe si lo estás explicando bien. Yo creo que los papás entienden, llegan a obviar algunas cosas, por ejemplo, ya para mi mamá, que es mi mejor alumna, ya no tiene que mirar el mouse para saber dónde se está moviendo. Que eso es un descubrimiento maravilloso. O sea, uno porque nació como con el mouse en la mano, yo no sé. O sea, detrás de esto no hay otra intención, y es muy difícil decirlo, porque entonces me dicen, ¿para qué estás educando tanta gente? Para hacerle más fácil la vida. Mi hijo vive en España, ¿cómo lo llamo? Todavía yo no he llegado a Skype. Y no puedo hacer como un desvío para llegar a Skype porque se me pierde el resto. Entonces, video llamadas por Gmail que ya crearon el correo. Y así vamos, son necesidades particulares, yo creo que es facilitarle la vida a la gente. Un saludo. Un saludo.